¿Qué es una impronta del gobierno de Maximiliano Pujaro? De instalar esto de gobierno abierto, de abrir las puertas del gobierno para que la gente, sobre todo en el caso nuestro, para que los santafesinos empiecen a transitar los espacios, empiecen a quererlos, empiecen a usarlos, empiecen a disfrutarlos y por lo tanto se apropien de los espacios. Ese es el objetivo también con este paso simbólico o este primer paso tan importante también para la celebración de casamientos, pero nosotros queremos mostrar a través del trabajo de los medios, a través de la presencia de la gente, que vuelve la plataforma Labardén en todo su esplendor, como decía Paulo hace un ratito, abrir las puertas de la plataforma para que durante todo el año haya gente transitando por esta plataforma, por este edificio emblemático de la ciudad de Rosario. Y mientras tanto el Estado lo que hace es hacer parte a los santafesinos, abrir las puertas, abrir las puertas del Estado, abrir las puertas de las casas del gobierno para que puedan ser el disfrute de todos los santafesinos. Estamos en un franco proceso de recuperación de todos los espacios públicos de la provincia. ¿Para qué? Para que los santafesinos lo puedan disfrutar. Estos son bienes de los santafesinos, puedan acceder, la accesibilidad a lo público. Y muchos de ellos son inigualablemente hermosos y mejores que muchos otros que no son públicos. Y donde a la ciudadanía se le hace imposible el acceso. Imposible. Entonces, de esta manera estamos generando ciudadanía, generando compromiso ciudadano. Gracias. Gracias.